El representante del Departamento de Prevención Social, Alejandro Cruz Vargas, informa de las actividades que se realizan en diferentes escuelas, como primarias y preescolares, con talleres contra la violencia, prevención de drogas y el buen uso del internet, para prevenir cualquier tipo de influencia negativa en nuestros niños. Esto se realiza de manera coordinada con la Fiscalía del Estado. Emma, no le hagas caso, no voy a permitir que se lleven a mi amiga a ningún lado, somos felices sin sus cochinadas, volar al cielo, jajaja, ni que fuéramos tontos. Ahora mismo pediremos ayuda para que ustedes nos dejen en paz y nunca lleguen a hacerle daño a nadie con sus malas intenciones y sus horribles drogas. El objetivo de este programa es prevenir el uso del internet, también prevenir el uso de la violencia, el uso de las drogas. Tenemos una asistencia en esta ocasión de toda la escuela de Guadalupe Zuno, aquí en Villavista, y mañana continuaremos con las siguientes escuelas, como la de Miravalle, la escuela Cortemón, en la Resolana 940, en la Resolana, y también estaremos por la tarde en la escuela de Acatlán de Juárez. Un mensaje para los niños, tener mucho cuidado con las redes sociales, a quién ponemos contactos, con quiénes contactamos, a quiénes son nuestros amigos, a quiénes agregamos, no sabemos a veces ni quiénes son. Una muy buena respuesta tuvimos por parte de los niños aquí en Villavista, también en la escuela del kinder de la Resolana. Muy buena respuesta, bien aceptada el programa, les gustó y quieren que se vuelva a repetir en el futuro. Aprovechamos también que estuvieron aquí el papá, les gustó también mucho la obra, también la aceptamos, muy bien aceptada. Igual ellos se llevan el mensaje de que tengan cuidado con sus hijos, que es lo que están viendo en el futuro.